Esta semana se ha extrañado a Adamari López en su programa Hoy y como siempre, y sus seguidores le preguntaron por qué. Sin demorarse mucho, la conductora utilizó sus redes para contar el motivo por el que se encuentra aislada. El coronavirus también ha ido a visitarla. Visiblemente afectada, pero con todo bajo control, la bella puertorriqueña compartió cómo se siente física y mentalmente. Adamari López apareció en sus redes sociales para explicar a sus seguidores el motivo de su ausencia al programa Hoy, en el que participa como una de las conductoras. A través de un video que compartió en sus redes, la puertorriqueña reveló que luego de casi dos años de pandemia, finalmente dio positivo por COVID, aunque anteriormente se había hecho una prueba que salió negativa, por lo que pensó que era solo cuestión de un resfriado. Dijo que en Telemundo, cadena para la que trabaja, todos los días le hacen pruebas y todas habían salido negativas. Pero luego me hice una otra vez, los resultados regresaron y son positivos. Por eso, quiero que todos sepan que dentro de las circunstancias en las que me encuentro, estoy bien. Destacó la actriz y conductora, quien visiblemente está sufriendo los estragos de la enfermedad. En su informe, también se refirió al estado de salud de su hija. Voy a tomar medidas de precaución para estar aún mejor. Mencionó, recordando que hace un tiempo enfermó de influenza y su estado de salud se complicó, pero confía que esta vez no pasará por algo similar. Alaya está bien, ha estado cuidando a mamá, cuidándome y dándome su amor. Ella también tuvo un resfriado y un poco enferma en algún momento. Se quedará en casa y estará bien cuidada y bien atendida. Finalmente dijo que se ausentará de sus redes sociales por unos días hasta que logre recuperarse. Sin embargo, pidió al público que no se preocupen por ella, que pronto estará de vuelta con salud y una mejor actitud ante la vida. Para Navidad del año pasado, López tenía previsto celebrar al lado de su hija Alaya y su expareja Toni Costa, pero sus planes no se materializaron porque el bailarín dio positivo por COVID y afortunadamente no los contagió. Sin embargo, hoy el panorama es diferente para la presentadora de 50 años. Aunque Adamaris tiene los malestares de este virus, todo está bajo control. Aún así, la actriz pidió oraciones y el cariño que tanto necesitan estos delicados momentos de aislamiento. Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos, expresó la actriz. Con cariño, enviamos nuestras oraciones para su pronta recuperación.